Atención, prepárense, si a lo largo de la noche estaban trepidando encima del sillón, abróchense en este títulón porque vienen curvas. Atención a esta noticia que dice que la OCO encuentra documentación confidencial de Pedro Sánchez en la República Dominicana. Estamos hablando, amigos, de que hay documentos, según ha salido la prensa, que tiene la Guardia Civil, en este caso la UCO, que recogerían presuntos delitos de Pedro Sánchez que, según, en este caso, los periodistas, hablan de que puede haber evasión fiscal y blanqueo de capitales. Estamos hablando de que, según la denuncia Fuentes del Cuerpo, el ministro de Interior, Fernando Galén de Marlaska, les está poniendo las cosas muy difíciles a la UCO y se ha minado toda la cúpula de la Guardia Civil de agentes que le espían. Como es habitual, los guardias civiles deben comunicar a sus supervisores las investigaciones que están llevando a cabo. Ahora, grande Marlaska está exigiendo que se den actualizaciones al minuto de todas las investigaciones que se están llevando a cabo. De hecho, se han contado que fue el propio director de la Guardia Civil quien chivó a la trama que le estaban investigando y no ha pasado absolutamente nada. Imagínense, amigos, y se estrecha a cerco en la trama de corrupción que hace metástasis y socome al Partido Socialista. Y es que, hablamos de los vuelos del Falcon, de los vuelos de Begoña Gómez, y Yalauco dijo abiertamente que Aldama estaba organizando todo para llevarse el dinero a la República Dominicana. Ojo, que es el triángulo Madrid-Caracas-República Dominicana. Señor Cebolla, estamos hablando de cosas demoledoras. En cualquier país del mundo, este señor estaría ya en la cárcel de Cincinnati. En el sentido de que, si verdaderamente ha habido blanqueo de capitales, utilizando presuntamente los medios del Estado, como son el Falcon, pues ya sería el colmo de los colmos. No tenemos que esperar cualquier cosa, porque como no tienen escrúpulos y son capaces de todo, hasta lo más impensable, que es que se utilicen recursos públicos para evaluar impuestos del erario público, es algo que tenemos que ponernos como una opción viable, desgraciadamente. Porque Pedro Sánchez, el perfil que tiene, sociológica y patológicamente, es que no tiene escrúpulos. Es decir, este escenario no me interesa, le doy una patada a la mesa y cambio el escenario. Eso es de una persona que le gusta mandar en los escenarios y esto es su plan B, su retiro dorado y tener en diferentes sitios los diferentes huevos, diferentes cestas para que el riesgo se minimice. Ahí lo tenemos y cada día va a salir más, porque no tiene escrúpulos. Una persona que no tiene escrúpulos te puede esperar cualquier cosa. Bueno, a ver, nuestros abuelos, a estas personas las llamaban desaprensivas. Termino que hoy en día no se utiliza, pero es muy grave. Este es un desaprensivo. Y en efecto, tanto viajar a la República Dominicana, no hacía falta ser guardia civil, para saber que algo irregular había ahí, porque toda la pandilla viaja frecuentemente a la República Dominicana. Pero claro, se dice que ha habido fraude de impuestos, defraudación impositiva por una parte y blanqueo de dinero. Pero es que esos dos delitos no son autónomos, tiene que haber otro delito más. Es decir, están cobrando, hay alguien que les está pagando para algo, para prevaricar, para adjudicar contratos, para apoyar internacionalmente a Venezuela en foros como la ONU, la Unión Europea. Es decir, esos dos delitos manifiesta que hay otros más. Y en efecto, aquí la UCO parece ser, según se dice, esto no lo podemos comprobar en el momento actual, que lleva tiempo varios agentes en la República Dominicana, obteniendo información que es mucha, aunque también es complicado, porque la República Dominicana es un país que protege mucho estos datos. Y, pero simplemente una cuestión, para ver lo importante que la República Dominicana, todo el mundo sabemos que hace frontera con Haití, que es el país más pobre del mundo, pues es que el socialismo sigue en el poder. Y llevándose dinero a la República Dominicana, nos va a dejar a España como está Haití, bien, completa y absolutamente empobrecida. Porque es que no están dejando ni un solo sector sin tocar. Es una pandilla, por desgracia, que muy ágil y porque si fueran pasivos, depresivos, bueno, pues serían malos, que harían poco. Pero es que esta gente tiene vigor y está en todos lados, está en todos lados. Tiene chulería y tiene además de esparpajo y además le dices cualquier cosa y te responden como los canallas que son. Y por eso yo creo que con ellos se la tiene tomada, porque es la que les ha cogido la medida. Es decir, sabe quiénes son. Esto me recuerda, en realidad son como esas pandillas de bachillerato, que siempre había una pandilla que eran cuatro o cinco animales, que no tenían ningún sentido de la vergüenza, ni del pudor ni nada, y que desafiaban a todo el mundo. Y si hacía falta desafiar a un profesor, lo desafiaban. Es decir, es gente que está por encima de las reglas. Y son, verdaderamente, son kinkis. Hasta que uno le para los pies. Ya, claro. Y entonces, y aquí el problema es que hasta ahora, bueno, Ayuso parece un poco que le quiere parar los pies, pero el resto no le dice hasta qué hemos llegado. Pero vamos a centrarnos en la noticia. Por un lado tenemos el móvil de Barrabés, que está investigado ya en una pieza separada por el juez peinado. Por otro lado tenemos el primer informe de la UCO, que ha sido capado por Bolaños. Por otro lado tenemos el pendrive de Ábalos, que puede ser mortal para Sánchez. Y por otro lado también tenemos a la UCO en la República Dominicana. La UCO ya firmó en un informe de que Aldama tenía una estructura para blanquear el dinero, llevárselo a la República Dominicana. Lo que está demostrado ya es que la relación entre Aldama, Begoña y Sánchez, es una relación fuerte, igual que la relación Barrabés, Sánchez y Begoña. Nada más no quería, no se reunió con Delcy para comprarle oro, que es la forma de blanquear dinero. Exacto. Porque el dinero está sucio, pero tú compras oro y el oro se puede cambiar en cualquier lugar. En Georgia, por ejemplo. Y se quería un Bacalúa, Bacalúa era una asociación donde estaba Barrabés, que luego pasó a ser empresa, en fin, para temas de difundir turismo. Estaba Airuropa, estaba Barrabés, estaba Begoña, por el Instituto de Empresa. Bien, y se pretendió también crear uno para la República Dominicana. Es decir, vemos que eso era una estructura, parece ser, y claro, ahora lo que tiene que hacer la UCO es unir todas estas piezas, porque en efecto usted ha descrito muy bien una serie de piezas de un puzzle, que ahora, cuando se construye el puzzle, pues vamos a ver el dibujo, y el dibujo es muy fácil. Un grupito de gente que recibe dinero de Venezuela, lleva a la República Dominicana, saca dinero de España, lo lleva a la República Dominicana, con ese dinero de la República Dominicana a su vez, compra voluntades en otros lados para corromper aún más a Venezuela y corromper aún más a España, bien, y se siguen enriqueciendo, diciendo, cuando los españoles nos echen, bueno, en vez de aún nos quedará París, como la famosa película, pues nos quedará la República Dominicana. Al seguidor, al dama, aquí hemos reunido estas maletas de euros sucios, vete allí, a ver si lo cambias por oro, y el oro lo llevamos a la República Dominicana, lo recorremos por aquí. Y cuidado, que de aquí va a salir un hilo, un hilo, que olvidamos, el hilo Zapatero. Bien, Zapatero es un embajador de la República Dominicana, bien, todo llega a las personas de la República Dominicana de Venezuela, Zapatero tiene que estar de alguna manera, o puede estar de alguna manera, en este encaje de piezas, en el sentido de, ¿por qué esa protección tan férrea al gobierno de Maduro? El verdad que él está a su vez implicado, pero que son las mismas empresas públicas. ¿Y por qué esa protección tan férrea del propio Sánchez y en torno a Zapatero? Claro, hay que recordar que Maduro tiene intereses económicos en República Dominicana, de hecho le han quitado dos aviones que tenía en República Dominicana, al embajador. O sea, es que al final todo conduce al mismo lado, pero señor Sedolla, cuéntanos más. Y escuchando lo que habéis dicho de ese triángulo, yo he recordado precisamente el origen de Pedro Sánchez cuando iba en el coche con Ávalo y compañía. Es decir, todo el mundo se preguntaba y nos preguntábamos ¿de dónde venía la financiación de Pedro Sánchez en la asociación Trece Rosas cuando se presentó a las primarias? Muy probablemente va a salir hasta eso. Además, usted que fue el miembro del Partido Socialista en aquel entonces y se opuso a Pedro Sánchez, cuéntenos, porque claro, con un coche recorriendo España no se ganan unas primarias. ¿Y dónde voy? Todo el mundo nos preguntábamos ¿de dónde sale ese dinero? Pero, y ahora mismo está saliendo respuesta... ¿Qué podría? Pues venir de Venezuela, presuntamente. Podría venir de Venezuela, podría venir de Aldama como conseguidor y como modo de financiar. Hay muchas respuestas que van a salir. Es que cuando lo he estado escuchando he llegado a la conclusión y ha ido encajando piezas de decir que es que vamos a poder enterarnos hasta de dónde venía la financiación a las primarias del Partido Socialista. Porque esto va encajando todo. Ojalá nos enteremos, porque esto es un triángulo que parece como el triángulo de las Bermulas, que se come todo y luego no deja restos. Claro, ¿qué es lo que pretenden estos? Se han comido todo el dinero que ha entrado en ese triángulo, desaparece y ahora lo que quieren es forzar a que la UCO no investigue, disolver la UCO. Es decir, lo que pretenden es que sea como el triángulo de las Bermulas, que no queden los restos de aquellos barcos y aquellos... Pero eso no va a ser posible. Por eso vamos a la siguiente parte, en lo que vamos a entrar es una zona muy peligrosa. Sí. Un gobierno que tiene prácticas mafiosas porque lo estamos viendo. El perro herido es el más peligroso. Y no solo herido, no es un perro, es una jauría. Es decir, es una jauría, es una reala. Y entonces son todos los socios, todos los intereses que hay por medio, todos los intermediarios. Eso es. Y todos estos van a meter una presión enorme, enorme para que esto se pare de alguna manera. Y la única forma, no va a poder pararse. Es decir, desde el punto de vista institucional no se puede parar. Esto ya no se puede parar. Puedes mentir, puedes dar un golpe de Estado, puedes prenderle fuego a un juzgado. Es decir, puedes hacer barbaridades. Pero de forma normal, medianamente reglamentaria, no lo puedes parar. Entonces, ese es el peligro que tenemos ahora. Porque este señor ha dado muestras, efectivamente, de que le da patadas a todo. Y si algo le estorba, lo rompe. Pasa por encima. Como un niño chico. Y le da igual. Porque está en su impronta. Él es así. Es un desaprensivo. Y desesperado, es una fiera acorralada. Y va a ir a unas elecciones. Es decir, a malas voy a poner al pueblo contra las instituciones. Si es necesario, para salvar yo mi pellejo. Señor Pérez Roldán, ¿usted cuándo ve que va a ser posible la imputación de Pedro Sánchez? Pues vamos a ver. Eso va a depender de la UCO. Y digo, ¿por qué? Porque por una parte, yo entiendo que todo lo que está ahora en el juzgado central número 2, el caso Coldo, va a subir al Tribunal Supremo. Ya veremos si sube todo al Tribunal Supremo. O solo una parte, porque ahí participa Ábalos y ahí participa también el Gobierno. Y Pedro Sánchez, yo entiendo que acabará imputado. Y por otro lado, no nos olvidemos que Pedro Sánchez ha defendido a su esposa, Begoña Gómez, en el caso del juzgado de instrucción número 41, por una razón. Porque él sabe que va después. Porque al final, cuando se cierre lo de Begoña Gómez, si hay tráfico de influencias, ¿quién es el influidor? Es que va a él detrás. Por eso Sánchez ha defendido tanto a su mujer. No por amor, que no cabe en este señor. Este señor es un egocéntrico. Es por interés propio. Por bajar un poco la tensión, porque esto es un thriller. Es decir, yo creo que el hermano, Mr. Batutar, va a tener que ponerles a la familia una tocata y fuga. Claro, claro. Para que salgan pitando todo. O eso o un requien. Una de las dos cosas. O se fugan o el requien. Yo creo que no alcanza ni siquiera. Exacto. Pero, claro, la cuestión es que en cuanto la UNCO está haciendo el informe también, del caso Barrabés, que hemos hablado, del móvil, etcétera, etcétera. Cuando esos informes estén terminados, lo que pasa es que es mucho trabajo, que puede ser, estamos a octubre, puede eso ocurrir en diciembre, puede ocurrir en enero. Pues puede ocurrir. Yo creo que si Sánchez adelanta las elecciones, bien, como él, información tiene, lo hará antes de que surjan aquellos informes, porque eso ya sí que pueden hundir muchísima más imagen. Yo le sugeriría un tema que yo creo que también es inquietante. Hablando del bando contrario desaparecido, especialmente el partido, porque el que más tiempo lleva y es un partido más fuerte. Más fuerte, además, que el que más implantados tiene. Tiene mucha más implantación territorial. Yo tengo la sensación de que, fijo, está templando gaitas o no intentando que esto no coja velocidad, porque teme que este hombre, como ha llegado a ser presidente y ha llegado a ser el líder del Partido Socialista y haya el mentente de los dos grandes partidos respecto a muchas cuestiones, digamos, de acuerdos, de no beligerancia, respecto a determinadas cuestiones más conflictivas. Yo creo que le tienen miedo, porque es un tipo fuera de control. Y en un momento dado, tiene acceso a todo eso, y en un momento dado, si se siente acorralado, es capaz de hacer dinamidad. El fiscal general ya lo dijo hace unos días. Tengo mucha información como fiscal que no he querido utilizar políticamente. Claro, claro. Yo creo que eso es una parte también muy dramática a la que nos vamos.